Buenas tardes chicas, muy buenas tardes señores, tenemos de todo en el menú del tiempo y antes de pasar a las condiciones locales, les quiero mostrar que el devastador efecto de una ciudad, les cuento que ya tenemos la tormenta tropical Lee, en estos momentos sostiene vientos de 45 millas por hora, está a una 1300 millas del este de las Antillas, así que por aquí se mueve hacia el oeste noroeste a razón de 16 millas por hora. Esto es un sistema bastante serio, muy poderoso, se espera que alcance categoría 4, por el momento estas son las diferentes proyecciones, no sabemos hasta el momento con exactitud hacia donde se va a dirigir, pero lo que si, ya para el jueves es categoría 1 muy distante del norte del Caribe, como observamos para el sábado va a ser un huracán categoría 4 y va a sostener vientos de 140 millas por hora, así que para mañana el Centro Nacional de Huracanes, obviamente va a tener un avión casa huracanes sobrevolando esa área y vamos a tener con mayor exactitud una mejor proyección, fuera de eso tenemos pues otro sistema que está muy distante sobre Cabo Verde, también muestra que puede tener un gran desarrollo durante los próximos días, mientras tanto en el panorama local tenemos actividad de fuertes lluvias desde el centro del país, todo el sureste, el este de Texas nuevamente con descargas eléctricas, y en pleno septiembre regresan los avisos por altas temperaturas desde el área triestatal, ustedes en Nueva York, en New Jersey y Connecticut, Washington hasta Boston, hacia el sur del país, Houston y Dallas con altas temperaturas, aviso por calidad del aire muy pobre en el norte del país, eso quiere decir que ya ustedes saben hay que tener mucha precaución ejerciendo actividades al aire libre, Dallas con 102 grados y en noreste del país, Boston con 88 grados, sabemos que con el índice de calor durante estos próximos días van a sentir la temperatura como si estuviera en 100 grados, pero todo lo contrario en el noroeste del país, ya mañana miércoles amanecemos con temperaturas en el rango de los 40 grados, eso provoca una buena chamarra, temperaturas bastante frías, mientras el sur del país todavía estamos lidiando con aviso y temperaturas extremas muy peligrosas, así que la actividad de precipitaciones desde los estados adyacentes a los grandes lagos, Chicago, Kentucky, hacia el oeste de Tennessee, panorama que precipitaciones se desplazan en todo el sureste del país, así que señores hay que estar muy pendiente al trópico y de hecho estar preparados, es todo de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto.